Ahí está amigos, ahí está amigos, lo logramos Sacamos las fresitas, ahora solo falta ver que nos de buen premio ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy volvemos a la maquinita de Alplay Y ahora no vamos a jugar el garage, ahora vamos a jugar solamente el juego de las fresitas El juego de... ¿Cómo se llama? Free Cocktail 9 líneas por 45, le echamos 1800 Vamos a ver si con este nos recuperamos Porque la verdad es que el día de hoy no me está yendo tan bien Ya perdimos a la Free Cocktail original, o sea la de ti 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 A la rubleta, vaya manera de escribirla Y pues nada, tenemos que recuperar amigos Tenemos que recuperar algo de lo perdido hoy Uy esa buena línea, 75 pesos, nada nada por aquí nada por allá 10 pesos Es que es lo malo que el... Uy ahí ese premio si es bueno Lástima que no me dejaste doblarlo Oye hoy no está haciendo calor como otros días Hoy me siento fresco, siento como frillito Y la verdad que yo soy team frío Amigos déjenme en los comentarios ustedes que team son ¿Qué les gusta más? El frío o el calor La verdad a mí siempre me ha gustado más el frío Porque el calor está muy difícil quitártelo Y el frío pues te pones una cobijita Te pones un suéter Si tienes a alguien a tu lado lo abrazas Y se te va quitando el frío O lo que sea Puedes hacer muchas cosas para que se te quite el frío En cambio el calor no puedes hacer... Si te bañas incluso sales de bañarte Y te da más calor todavía Porque si te está vaporando el agua así en ti Y sientes mucho calor Y entonces es muy difícil quitarte el calor Pero el frío te lo quitas fácilmente Yo siempre he preferido el frío Aparte el frío no es tan molesto como el calor El frío no lo puedes soportar Obviamente es algo feo Pero creo que lo puedes aguantar más que el calor Díjenme en los comentarios ustedes ¿Qué prefieren? ¿El frío o el calor? Vamos viendo aquí quién gana ¿El team frío o el team calor? Y pues más que nada Esperemos ganar nosotros a la maquinita Eso es lo más importante A ver si me dejará dobrar otra vez Y esa está difícil Está difícil amigos Está difícil Estamos esperando a que nos sacan las fresitas Saquen, saquen, saquen Hoy ando bien trabado amigos Se me salen las palabras que no existen Número 10 A ver esa Pensé que se iba a hacer una buena Bueno, sí fue buena, sí fue buena Lástima que no se dejó dolar Número 10 Número 15 A ver esa Ojo amigos Qué premiazo nos soltó ahí 180 No es el mejor premio Porque de hecho le vamos perdiendo bastante Pero sí es buen premio Uy, nos hubiera salido la última fresita ahí No la siento tan Coda el día de hoy Hoy siento que sí se puede ganarle amigos La vez pasada que le jugamos Sí, la verdad Sí nos ganó Nos fue muy mal Pero hoy es la revancha Así que Ya saben que en las revanchas Siempre le ganamos Bueno, casi siempre La mayoría de las veces Creo que jugamos Que jugamos revancha Creo que le ganamos Chingado Ya les di una cachetada Perdónenme amigos No volverá a suceder, ¿vale? 30 Uy, una fresita más Una fresita más Amigos, se van a venir las fresitas Van a ver 25 Suéltame un premio más chido A ver, vamos a tratar de doblar este Nada, no quiere No quiere, no quiere Mira, que me hubieran salido Los tres free cocktail juntitos Nos hubiéramos llevado un gran premio Una fresa ¿Por qué no me salen las tres juntas Así todo el tiempo? Tiro tras tiro Que me salgan las tres fresitas Ay, no puede ser Ahí está Ahí está, amigos Ahí está, amigos Lo logramos Sacamos las fresitas Ahora solo falta ver Que nos dé buen premio No depende de mí Depende de Si la maquinita nos quiere Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos trata Uy, casi se me salía Amigos, casi se me salía Vamos, chiquitita Corazón de melón Vamos, chiquitita Corazón de melón Eso es todo Hay que tratarla bonito, amigos Hay que tratarla bonito Hablarle lindo En sus casas, amigos Desde sus casas Háblenle bonito Díganle, maquinita Maquinita Te queremos mucho Sácate los premios buenos Sácate el free cocktail Sácate Ese premio es bastante bueno Creo que da 225 Sí Con ese No recuperamos ya todo Pero ya vamos para arriba, amigos Vámonos para arriba Con que no se salga Con que no se salga Bien Otros 225 Amigos Ahora sí Creo que es Un buen bonus, eh Ahí está Llevamos 690 Todavía no nos recuperamos Ok Otros 225 Así Que vaya de 225 En 225 Eso está muy bien Ahora sí Ya con eso Recuperamos nuestra inversión Solo falta la ganancia Vamos No Se sale, amigos Se sale Solo nos recuperó La ganancia Digo, la inversión No, ni siquiera la inversión Porque le echamos 1800 Casi, casi la inversión Pero no al 100 Por lo menos Ya no estamos tan perdidos Ya con que me salgan otra vez Con que me salgan otra vez Nos recuperamos Creo yo Bueno Solo falta esperar A que nos salgan, ¿verdad? Mira Tenemos 1800 Exactamente Teníamos Doblamos Vamos a arreglarnos Eso es todo Sí Para recuperarnos Porque Vamos a arriesgarnos También Mira, le iba a picar A esta Uy, qué bueno Que no le piqué Porque lo hubiera perdido Nos llevamos 200 pesos Con ese Ahora sí tenemos ganancia Qué bueno Que no le piqué A lo otro Le iba a picar Pero me arrepentí Ven nomás Y ahora sí Ahora sí Fue una reira Ahora le iba a picar A lo otro No Qué es lo que te digo Pues Fresa Fresitas Están ahí Fresitas Ya me lo llegan Tienen que salir otra vez El público las quiere El público las ama El público las exige Ojo con esa línea 100 pesotes Bueno, por lo menos Fue algo bien Fue algo bien Mira, como que me hubiera salido otro Ojo con ese premio Amigos Ojo con ese Premiazo de 500 pesotes Creo que fue porque No, no sé por qué fue No, no sé No sé El chiste es que Ay, está Está complicado Sinceramente No lo voy a arriesgar Son 500 pesotes Que nos llevamos ahí Con ese nos recuperamos Tenemos ganancia Y esa ganancia Que tenemos La vamos a arriesgar Bueno, no arriesgar Bueno, sí arriesgar Lo vamos a estar jugando Para ver si nos conseguimos Otro bonus Lo bueno es que Hoy vamos a asegurar ganancia Bueno, no sé Sinceramente ya no sé Qué decir O sea, no sé Cómo decirles Siempre que les digo Que voy a asegurar ganancia No lo termino haciendo Así que me voy a callar mejor Es a lo que me refería Ya ven, ya le bajé Ya tenía más de 2000 Ya le bajamos ahí Una cuí Casi me salen las fresillitas Pensé que me iban a salir Ahí está Esa es una buena línea Nada, nada, nada Vamos Suéltalo, suéltalo Suéltalo 15 Amigos Habíamos llegado a 2000 Me quedan 1500 Me tiene que salir otra línea Como la de hace rato 1500 Exactamente Dos fresitas me salen Y las tres ¿Para cuándo? Ay, confundí esta Con una fresita Casi me daba El patatús Vamos ¿En qué momento Me vas a dar la fresita? Yo sé que me la vas a dar ¿Por qué no me la das de una vez? Ahí está Ay, casi Ahí Mira, todo el tiempo Me sale esta A ver esta No, hombre Nada más 35 Pero vamos a convertirlo En ceros Mira, puros dos No puede ser Ay, ay, ay Eso es todo Yo sé que ese era Nuestro momento Lástima que no se dejó doblar Bien 50 pesillos Me la tengo que jugar Menos mal Lo empatamos Y no lo perdimos Venga, venga Esa es buena No Ok, mínimo Nos tienen que salir Creo que 3 Juntitas O sea 3 de estos No soy muy experto En el juego Lo juego casi siempre Pero no soy muy experto Todavía Mira, me salen 3 Ok, vamos Entendiéndole Nos tienen que salir Mínimo 3 Juntitos Ahí está, amigos Ahí está Así como nos tienen que salir 3 fresitas Este es el bueno, amigos Tenemos 1100 pesos Ya perdimos 1000 de los que teníamos ganados Por favor Por favor Por favor Amigos Changuitos, amigos Crucen los dedos Uy, ve nomás Ve nomás, amigos 900 pesos Nos llevamos en el primer tiro Yo estoy así, amigos Espero que ustedes también estén así Perdónenme por pegarles Pero esto es muy panzón Entonces Con la panza Pues ahí les tengo que dar un panzazo Porque Ay, otra vez Ese fue por accidente Se los juro Bueno, todos son por accidente Ay, no Se salió la segunda Bueno Por lo menos Mira, me recuperé Tenemos Tenemos 2000 pesos Imaginen si me hubiera salido algo muy bueno ahí Tenemos 2000 pesos Nos vamos con poquita ganancia Pero por lo menos Nos vamos con ganancia Espero les haya gustado, amigos Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Tuvimos un final bastante épico Y nos vemos en el próximo video Bye